Con toda sonrisa Bebiendo Mi trato no tiene truco Estoy volando sobre el nido el cuco Tú, escúchame tres minutos y verás Que mi rap te engancha más que fumar basuco Yo cojo la base, la mimo y la escupo Ni bueno ni malo, yo no lo discuto No tengo una nueve, yo tengo un trabuco Y si se me cruza el cable, mañana vamos de luto En silencio como Pluto En mi última cena se va a cenar con Turuto No merece la pena castigarme, yo me educo El más listo de la clase, el más cabrón del instituto Canuto a canuto Las he pasado putas, también he sido el más puto Pero ya no me preocupo, padre No tienes un hijo, tienes un diamante en bruto La vida de perro tan mal no me va Aprendí a morder mucho antes que a ladrar Siempre han querido ponerme un gozar Pero este perro no se va a educar La vida de perro tan mal no me va Aprendí a morder mucho antes que a ladrar Siempre han querido ponerme un gozar Pero este perro no se va a educar Santificado sea mi nombre Y mis ganas de ser responsable Maldita la hora en la que quise ser un hombre Perdí la razón por querer ser razonable Echando cuentas pude ser contable Preferí cantar y ser un muerto de hambre A decir verdad, nunca fui mal estudiante Pero creo que mis sueños son mucho más importantes Tiro pa'lante fumando un arbusto Ya solo me dan gusto los disgustos Escribo, lloro y me frustro Lo que tú llamas temazo para mí es un insulto Ya no pregunto, me da igual que me critiquen Me queda brugal y medio de chiquen litel Si rapeo es pa' que flipen Creen conocer a Calero sin saber nada de Iker La vida de perro tan mal no me va Aprendí a morder mucho antes que a ladrar Siempre han querido ponerme un bozar Pero este perro no se va a educar La vida de perro tan mal no me va Aprendí a morder mucho antes que a ladrar Siempre han querido ponerme un bozar Pero este perro no se va a educar